Hay que arreglar este porque no hay pared de aquí Esa otra tiene que mostrar lo que vale Le arruinamos su plan al killer viejo Tenemos puerta acá al lado Ahora solo falta que tenga Totten Let's go viejo Bueno, segundo ofrenda del día Señores, yo me voy para casa No me quedo con este señor En la radio sale tu perfume ¿Por qué la quiere la de la pelo celeste? ¿No le gusta la pelo amarillito o qué? Ay, me cago en todo Ya no entraba otro más viejo Vale, que abra ya la puerta Bien Bien La tienes Abre la caracola No fuego No quiero morirse el que el sótano Sotano no No No, zombie La puta que te parió zombie Tranquiluli Y el zombie El zombie viejo Zombie me bloquea todo Me bloquea el motor Me bloquea el pallet Tiene Tiene ese coso Tiene ese coso Let's go Oh o el letrero al letrero al letrero 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 dale dale esa al letrero abrieron la puerta y yo soy boludo ahora si nos fuimos ahora si nos fuimos eso dale letrero shhh shhh como que no supo esto me vio de alla a fondo viejo sabe jugar este killer viejo se queda se queda se queda esperando ay 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 eh como era la captura aca guardar en wild drive no no gracias guardamela ahi en otro lado que rica base esa dale noo yo para el otro lado Qué cabrón Eso, arrastrame Dale, ¿qué quieres hacer, hermano? ¿Viene conmigo? Corre Toma Toma No sé lo que intentes hacer, pero estoy acá, amigo Eso, vete, vete ¿Ves? Por estar siguiéndome, te lo dije Como que llora El quejido del trickster como que llora Ahí me cago Bien Pero si quieres venir Eso Eso Ahí viene Ese no sé si es visión o es real, viejo Era real Lo voy a partir No sé qué hice, pero me perdió No sé si es Ahí no hay palet Me cago en todo A ver Nos toca lucharla Eso, dale terreno Ya también, ¿a dónde más? No había dónde esconderme Lo atoxiqueo viejo Porque lo ha tunelado al pobre Tab Si le pudiera hacer tibac en el piso, le hago Me viene mal, ¿eh? Eso Ay, Dios Cuidado 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 Nada, abeja Let's go Por acá vi la puerta Pero no te vayas Cabrón Tírele, tírele La puerta ¿Qué es así? ¿Qué es así? No te vayas 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 Interna Algo Párate ahí, párate Párate ahí Párate ahí Párate ahí Bloqueo Párate, párate, párate delante Párate delante, párate delante Let's go, vámonos Sigan, 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 sigan Corran, caracoles Pero corran ¿Pero qué hace, muchacho? Ahí no puedes pasar, eh Vamos, Claudia ¿Dónde demonios estás, Claudia? Abran la puerta Chumbo Eso Let's go Ay, Dios Ahora llega la Claudia cuando nadie la necesita, hijo Mira, obvio Me va a matar, hijo Aún bien ¿Me va a hacer Mori? ¡Me va a hacer Mori! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! La tenemos, eh A ver ¡Ahí, ahí, 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 ahí!